Taxistas de cuatro sitios de Tlalistac de Cabrera se unieron para cerrar la circulación en la carretera federal 190, luego de que la Secretaría de Vialidad y Transporte autorizó tres concesiones y la instalación de un nuevo sitio en esa demarcación. Pues la verdad ahorita tenemos problemas en el transporte, dado a que la situación en la Secretaría de Vialidad y Transporte, los funcionarios han hecho algunas omisiones en cuanto al trámite que tres concesionarios de Tlalistac llevan. Los inconformes denunciaron un desequilibrio en la forma de aplicar las leyes. De alguna forma no es el trato en igualdad, ya que a muchos compañeros se les ha exigido que cambien unidades, y ahorita en la Secretaría de Vialidad y Transporte han otorgado un derecho a tres personas para que puedan ejercer un sitio, pero con su expediente tienen diversas anomalías. Dijeron que a pesar de que las autoridades ya tenían conocimiento de la inconformidad, no hubo atención al tema. Hemos estado ya en diálogos con el licenciado Pablo Ojeda, con el licenciado jurídico de la Secretaría de Vialidad y Transporte, el licenciado Casimiro Carvajal, pero no hemos tenido ninguna respuesta. Existe preocupación por la forma en que ahora se otorgan los permisos para la creación de nuevos sitios de taxis. Y nuevamente, esta disparidad en los mecanismos de revisión y autorización de concesiones. Pidieron al diputado Samuel Gurrión sacar las manos del transporte en Tlalistac de Cabrera. Veo algunas leyendas en los medallones de los vehículos. ¿Es este un asunto político? Así es, así se ha estado dando el tinte y también en la misma Secretaría de Vialidad y Transporte. Nos manifestaron eso, que los tiempos son de nuevas candidaturas y que había la posibilidad de que lo tratáramos de esta forma, por la vía política, pero pues una cuestión legal y jurídica no la podemos tratar por la vía política, cuando el derecho nos asiste a nosotros. Y sí, le solicitamos al ciudadano Samuel Gurrión, pues que no intervenga en los asuntos de transporte en Tlalistac, que se mantenga alejado, ya que tenemos entendido de que su área jurídica, una licenciada Nora, me parece, es la que lleva al frente a estas personas. Con información de MVM Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!